amigos cada vez queda menos para ese partido entre honduras y costa rica hay mucho nerviosismo todos estamos con mucha atención de lo que pueda pasar más que todo en honduras por diversas situaciones sin duda alguna que los pocos para este partido se los va a llevar nada más y nada menos que keylor navas a nivel internacional todos tienen los ojos puestos en lo que pueda ser el portero del parís en germain quien ha sido noticia en las últimas semanas en los últimos días después de que se confirmara que ya no va a continuar con el psg eso ya se sabía ya se sabía que una vez culminara su contrato se iba a marchar de una vez por todas del club y apunta pues puede llegar a españa o puede llegar arabia saudita o bien se marcha al fútbol de la mayor league soccer de eeuu todavía es incierto el futuro del tico sin embargo regresó nuevamente a una convocatoria para disputar un torneo oficial con la selección tica en esta ocasión le va a tocar jugar el repechaje previo a lo que es la copa américa apunta a aparecer como titular pese a que no está jugando lo suficiente en el psg solamente tres partidos esta temporada solamente tres partidos contando champions contando copa de francia contando la league on tres partidos nada más así llega el portero costarricense keylor navas para este partido ante honduras pero la hacha amigos tiene en sus manos arruinar uno de los sueños de keylor navas es un portero que su trayectoria amigos es envidiable cualquier jugador de centro américa o de la concacat quisiera haber tenido el privilegio que tuvo keylor navas de estar en uno de los mejores real madrid de toda la historia logró un triplete de champions league en ningún otro portero había logrado algo así logró innumerables títulos con el conjunto blanco tiene un palmarés envidiable es un arquero con un gran recorrido en el fútbol europeo después de ese mundial de 2014 su llegada al real madrid después de los campeonatos con el psg llegando a finales de la champions aún fuera del conjunto blanco lo ha logrado casi todo pero a nivel de selección hay algo que no ha podido obtener y es jugar una copa américa así es desde el 2008 que se dio su debut en la selección de costa rica cuando partidos de clase a el guarda meta nunca pudo disputar una copa américa jamás nunca ha podido estar keylor navas en una competencia como ésta costa rica ha disputado un total de 5 ediciones de la copa américa en 1997 2001 2004 2011 y la copa centenario en 2016 que se llevó a cabo en los estados unidos el paso no ha sido el mejor por así decirlo porque ha quedado en fase de grupos la máxima instancia que alcanzó fueron los cuartos de final pero nunca ha pasado de ahí nunca en esta ocasión la situación pues es más compleja porque ni siquiera están clasificados en el caso de keylor navas amigos el jugador no pudo asistir en el año 2011 debido a que ricardo la volpe asistió con un equipo sub 23 y en el 2016 quedó fuera por una lesión y esto amigos esta es la oportunidad para keylor navas de jugar finalmente lo que es una copa américa es por eso que incluso apareció en esta convocatoria y apunta a ser titular no estuvo para liga de naciones para los cuartos de final no estuvo para la edición anterior de liga de naciones ni mucho menos para la copa oro pero esta es la posibilidad en este repechaje de poder clasificar y como es el único torneo que a nivel de selección no ha podido disputar y tiene esta oportunidad a un partido de poder clasificar y jugar finalmente este torneo sumar un torneo más a su vasta trayectoria a su gran experiencia por el fútbol mundial en clubes lo logró prácticamente todo a nivel de clubes y ahora en selección pues le hace falta esto sin embargo amigos honduras parece ser un dolor de cabeza o podría ser un dolor de cabeza y evitar que el portero tico dispute por primera vez esta competencia sabemos que es un guardameta que quiere estar en todos los torneos son más importantes copa del mundo eliminatorias en cuanto a selección evidentemente y no digamos jugar una copa américa y más cuando en dos ocasiones se le ha negado esa oportunidad ahora tiene ese gran chance de poder avanzar pero no llega en óptimas condiciones podrá ser factor que hay lornavas a honduras se volverá una pesadilla para cerrar así una etapa con la selección porque se maneja incluso desde medios costarricenses que de no clasificar a lo que es la copa américa que hay lornavas se le estaría diciendo adiós a la selección tica así es con las eliminatorias a la vuelta de la esquina el tico le estaría diciendo adiós a costa rica por un tema de viajes en caso de que logre fichar por un equipo ya sea de españa o bien de arabia saudita esta es la situación amigos honduras tienen sus manos truncar este sueño del futbolista del psg podrá ser factor que hay lornavas para salvar a costa rica y lograr pues y ser parte de esa gran clasificación o bien termina cayendo ante la bicolor que llega más golpeada de lo normal con tantas bajas creen ustedes que se dará el milagro para costa rica o para honduras jugará que hay lornavas por primera vez la copa américa déjamelo saber en la caja de comentarios nos vemos un próximo vídeo